Ya vamos con ese flow Yo Con potencia en las caminadas Con mucha más sed En esta vida ingrata tranquilo La experiencia me hizo ser un caballero Mis colegas de la calle casi todos hacen dinero Te explico, siempre doy más porque duplico Cambio, pásenme las píceps porque me estoy agotando Toma en rola ese, sin interés Uno vacila con quien se lo merece Es simple, tengo que utilizar el calibre Y borracho, uno mismo se da cuerda Mi brother, el que te rodea, el que te estima Los falsos, envidiosos, no tienen defensiva en el camino Vivo con Che, la Ronnie Vino Rappiando, haciendo que salga más debío Rambel y piano, sienten el sonido Sobreviviste de los años perdidos Hace tiempo que no he estado metido en lío Por ahora quiero más de lo mío Por ahora quiero más de lo mío Por ahora quiero más Yo, sin barrera, aunque hay dificultad allá afuera Represento el rap porque corre por mis venas Hace un frío de la perra acá afuera Aún así yo no suelto mi botella ¿Quién te dijo que la vida siempre es bella? Aún así te rapeo con el alma Escucharme, me encanta La gente que vacila y que haga palma Y que vacilen con más ganas los que me han dado la espalda Total, yo, sigo con mi parranda Total, yo, sigo con mi parranda Total, yo, sigo con mi parranda La noche está bacana mis guachos Por allá por la placita todo se teje borracho Insisto, camino despacio en la lenta La gente en los pantanos verdes por la carne fresca La gente de los barrios necesita más dinero Cuando veo a los pacos los trato de fequero Después a mí me dicen que soy marihuanero Que hablo como un chauchero Yo nunca maté un sueño Ustedes se la pasan abusando Y nosotros sobre pistas arrasando El rapeo viene con pedazos de mambo Sientan como esto va variando Engancha, estamos pa' la cancha, los gallos Este tema es dedicado pa' la gente del barrio Engancha, estamos pa' la cancha, los gallos Este tema es dedicado pa' la gente del barrio Amor que yo le he puesto a mis canciones Decesiones que he topado mis caminares Las visiones que le he puesto hasta la mente Por eso, con la vista pa'l frente se entiende Anda broda, póngale guataje Prefiero ser rapero que mentirte con un traje Es que en verdad, nunca recorrí un paisaje Hay miles de raperos cursos que usan maquillaje Hasta la vista, váyanse pa'l molde turista Yo me mantengo under porque soy un letrista Soy un cabrón de las letras estrictas Soy un cabrón de las letras estrictas Engancha, estamos pa' la cancha, los gallos Este tema es dedicado pa' la gente del barrio Engancha, estamos pa' la cancha, los gallos Este tema es dedicado pa' la gente del barrio Ero, 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 aro, aro Engancha, estamos pa' la cancha, los gallos Gracias por ver el video.